Quisiera ser tu otra mitad, tu blanca medicina Las penas curar de tu soledad, reírnos en vigilia Soy tu gran pasión, desde que conozco este amor que pide un tiempo hoy Quederte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Me altera y desorienta, me hace daño pensar en tu amor Quererte me despierta, despierta, despierta Debo prohibir no más caer en la profunda pena Sería mejor una comedia que llorar mi anemia Soy tu gran pasión, desde que conozco este amor que pide un tiempo hoy Quederte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Me altera y desorienta, me hace daño pensar en tu amor Quererte me despierta, despierta, despierta Fui muy tonto al pensar, todo era una mentira Nunca llegarías a amar Espero pronto un nuevo amor, que lo pueda borrar Que sea pronto necesito sanar Quederte me despierta, 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 desp Quererte me despierta, me ilusiona y me revienta, me altera y desorienta, me hace daño pensar en tu amor. Quererte me despierta, 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 despierta. No, no, no.